Este fue el primer animal, entonces fue bacon, vamos a llevar a bacon para todos ellos. Ahora se pone nervioso, la testosterona no le gusta. Me gusta distraer yo. Dase una sal de traves, a ver si es soña. Mi amor, ven bacon, ven, 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 ya, ya. ¡No! ¿Eh, soña? Llévatelo para tu casa con los perros tuyos allá. Una cosa increíble. Esto es Amor a Primera Vista. Amor a Primera Vista, Silvete, con lo que es una chihuahuita. Soña, si fueras tú, ¿qué nombre le pondrías a él? Tocineta. 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 Bueno, pues gracias Ben, vamos a conocer el próximo animalito, que pase el próximo animalito. A ver, si quedas con él. Sí, sí. No, no puede, no puede, no puede. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, no hagas caso a ella. ¡Ajá! Mira el próximo... ¡No! 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 ¿Qué es eso, qué es eso? Esto que tenemos por aquí es un Apple Python. Es la única Python legal en Puerto Rico. ¿Qué es eso? Esta la ve amarillita con los ojos rojos porque es alpina. Ok. ¿Alguna vez has tocado una cura de razón ya? Realmente es una serpiente. Mira. Mira. Mira lo que vamos a hacer. Yo la voy a huerta en cuadra. Vamos en mucha gente. Yo la voy a huerta. Yo la voy a huerta. Esto es como un tenis. Eso es como una cabecita. Tú te vas a empezar la colita, la colita. No te vas a tocar la colita. Lo que es la parte que está atrás. Eso es... En el codo. Acuérdate que esta... Es como tocar un huevo duro. Es como un huevo ardido. Es como un delito. Mira, ya me atravi con el co... ¡Ay! Lo que pasa es que tú. Lo que pasa es que yo no es como gomoso. Es como un pen. No, no, pero estás. Ay, no, no toques tú. No, porque eso está limpio. Incluso Friendly Reptiles es... ¡1 a 3! ¡1 a 3! ¡1 a 3! ¿Pudiste? Ok. Vamos. Gracias por traernos esta... ¿Cómo se llama? Mural por Pacto Galvina. No, por Pacto Galvina. Qué linda. Que pase el próximo animalito. La camilla de emergencia. Esto es mejor que Animal Planet. Oye, pero estos animales son amigables. Incluso Friendly es... ¡Oye! Ella es linda. No, ella es bonita. Ella es muy linda, pero no se puede salir de ahí. No, por qué no. Son animales indefensos. Los niños comparten con ella. Tráeme, tráeme la muestra de Coscopli. La muestra de Coscopli. Mira qué chiquita es esa. Yo tenía cuando chiquita. ¿Es la misma? Sí. ¿Que creció? Ah, mira. Así de chiquita es esa. Así de chiquita es esa. Así yo puedo. Escúchame esa en la grúa, para verla. Mira, mira qué espectacular. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama? Es un catapete. ¿Cuánto pesa esa, por ejemplo? La pesa de 28. ¡Oh, wow! ¿Verdad? 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 No, no, no. O sea, pesa un montón, cacho. Es la misma. ¡Eeeeh! ¿Y esto es una pesa de ella? ¿Es una pesa de ella? No. ¿Este no? ¿No se la hay más familia? No. Pero esta pioja va a llegar a tener el tamaño. Sí, esta es nuestra mascota Rocky. ¿Se llama cómo? Rocky. ¡Ah, mira! ¡Mira! Rocky, cómo te vas a arrastrar. ¡Este es lenta! Muchas gracias por traernos este animalito. ¿Puedo tomarle el casco? Claro que nos queda ahí. Como que eso muerde. Eso es como una silla, ¿verdad? Eso es como madera. ¿La textura? ¿Es más dura que la madera? Toca. Oye, sí, ¿cómo? Es como una maraca. Como una maraca. La gente cuando la vea naden con él y no la... ¡Eeeeh! Es como la textura de un budino. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Esta huele muere? Eso es esa huele, ¿verdad? Muy bien. Sonia, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con esta clase de...? Eh, me puso nerviosa la cosa que se arrastra. Ajá. Eh... La cosa que se arrastra. Con la cocineta pude bregar, ¿viste? Oye, ¿cómo brisco? Oye, pero brisco, me lo tienes que llevar. Te tengo buena noticia, Rocky. ¿Qué? Hay más animales. Hay más. Hay más animales. Aparte de ustedes, no. No, no, no. Vamos a seguir presentando animales muy particulares. Yo tengo una cucaracha ahí. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, pero no, pero no! ¡No, pero no. ¡No! ¡No! ¡No, pero no! ¡Para que nos diga de que... Jajaja! Yo sabía que este programa iba a ser un problema al día de hoy. Una pregunta. Esta es como las cucarachas normales. ¿Eso tiene a Bavarian Keren por letro o no? ¿O no? Eh... Tiene como una mayonesa. ¡Ah! La diferencia. esta cucaracha es la única cucaracha que puede hacer sonido por sí mismo ¿cómo va a ser? ¿como son y así? y te puede durar 5 años de vida mira, 5 años ¿y dónde se dan esas cucarachas? son de Madagascar o sea, yo no puedo estar en el patio y hay una cucaracha de ese patio no, de Madagascar de Madagascar por eso, ¿no? pero si no sé cómo... esa es la de Men in Black ¿qué eran esas? parecidas ¿y qué Madagascar esas? no, Madagascar lo que pasa es que yo no sé ¿tú sabes que las iguanas cuando se variaron, que la gente las soltó ahora se multiplicaron? se multiplicaron y yo no sé si está multiplicada en Puerto Rico no, esto normalmente pues se vende para dar comida a otros reptiles o para las mascotas ¿porque no se nos deja bacon? no se nos deja bacon bacon es vegetaliano no comen ninguna proteína normal muy bien entonces, esas cucarachas y son muy limpias y son muy limpias van al baño, cogen el café y lo que comen son vegetales frutas y salúbala, rúbala con una suerte ahí encima verás que chula, eh y eso tiene nombre o no tiene nombre no, no le pongo nombre tengo aproximadamente como 300 cucarachas de estas ¿Y sabes cuánto vale cada cucaracha de estas? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Cuatro dólares. ¿Eh? ¿Cuánto vasito? ¡Mátala, cucaracha, asa! ¡Asa! ¡Asa! ¿Pero usted por enseñarme esa? No, para el piso para bailarle un jarabeta para tío y jorlé. ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estamos aprendiendo? A mí no me importa aprender estas alturas cosas de cucaracha. Bueno, que me falta otro animalito. Una más. ¡Ah, mira qué lindo! ¡Ay, tampoco! ¿Qué? ¿Qué son ya? ¿Eso es como es tú el líder? ¡Es tú el líder! ¡Pegame a Mickey Mouse! ¡Ve acá! ¿Qué es eso? ¡Esto es una ratita calma! ¡Aaah! ¡Ve a ver acá! ¡Se te ve la calma! ¡Es media tocalla! ¡Es media tocalla! Lo que significa es que una ratita sin pelo fue modificada genéticamente a través de experimentos y por eso es que salen así. Este... ¡Este se le olvidó encima! ¡Sí! ¡Por eso no importa! ¡Eso no hace nada de daño! No es como... No es como las ratas que tú ves en la calle que se alimentan de basura, de cosas podridas, pues no estás como el mejor que nosotros. Y eso no te puedes dejar al sol, ¿verdad? Pues... ¡Puedes hincharlas! ¡Aaah! 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 ¡Yo he venido aquí! ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Esa lo que tiene son como siete meses. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué come? Esto lo que come puede ser comida de perro, puede ser comida de caballo, esto come prácticamente de todos los vegetales... ¡Una puerca! ¡Una puerca! ¡Una puerca! ¡Una puerca! Eso está aquí también, ¿verdad? Sí, pues eso es normal. Ella está nerviosa, está fuera de su lado, ¿verdad? ¿Será que el orín de ella no te entusta nada? No, porque estas comen súper saludables. Esto no come nada. Ellas son lo que comen. Y como ellas comen bien, ellas son saludables. ¡Entrenatores! ¡Ella es Biggie! ¡Ella es Biggie! ¿Qué pasa entonces con todos los muchachos de Friendly? ¡Ay no! ¡No se falta! ¡Despídenos ya! ¡Gracias a todos los de Friendly Friends! ¡Un aplauso a los chicos de Friendly Friends! ¡Gracias! ¡Ustedes, no están ubicados de ustedes! Porque creo que ustedes daban por ustedes que los niños vayan y verlos. Nosotros ahí tenemos lo que es una mini granja. Y ahí tenemos lo que son cerditos, tenemos gallitas, tenemos palitos, tenemos conejitos. Y los niños van, juegan con ellos, se tiran fotos. También tenemos bastante variedad de reptiles para exhibir, tenemos para la venta también. Y tenemos una pequeña sorpresa para ustedes que salió del corazón. ¡Mira por el mal! ¡Tienes un cerdito en sí! Mira, te va a dar el registro, el certificado de nacimiento. ¡Ah, qué chévere! Eso es un tallado en laser, un grabado en laser en madera. Nosotros también lo hacemos y decidimos hacer de ese pequeño desalle por ustedes. ¡Espectacular! Gracias por detalles, es tremendo. Usted quiere llevar a sus niños allá a Cupen, ¿verdad? Pues los puede llevar para que conozcan más de los animalitos y otras especies que no sean el gato y el perro. Ahí tienen de todo, son amigables y no hacen daño, ¿verdad? Son animales. Muy bien, gracias. Y ahora los puercos de la calle olieron tan ricos como bacon. ¿A qué huele bacon? Huele rico, perfumado. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué bacon se calma con Sonja y no contigo? Cógelo, cógelo otra vez. Esa es una explicación científica. Él sabe ya. Él sabe ya. Ahora va a llorar. ¿Ves? No sé, así son que ven conmigo. Vamos por cinco. Vamos por cinco. Vamos por cinco. Tomamos una pausa, regresamos en breve. ¡Oh! ¿Qué fue? Sonja con Nexio, Rafael José. Grabe! ...